Compadre, ¿tú de potencia cómo va? ¿Pero qué me estás preguntando? No, hombre, de la luz, hombre. De la factura de la luz. Del contrato de la luz. Ah, vale, vale. Ya sé por dónde vas. ¿Tú quieres saber cómo voy de kilovatios? Claro. Ahora que lo pienso, yo creo que voy sobrado. Pues tú sabes que eso no es bueno, ¿verdad? No, no es bueno, ¿no? Porque tener más kilovatios de potencia contratada de la cuenta supone pagar lo más grande en la factura. Pues de la potencia de los kilovatios y de cómo no pagar más de la cuenta por este concepto de la factura, vamos a hablar hoy en ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. Hay tres elementos básicos en la factura de la luz. La potencia contratada se mide en kilovatios. K, W, la K minúscula y la W es mayúscula. Ojo, no confundir con la energía que consumes que se mide en kilovatios hora. K, W, H. Porque si te confundes en eso, el lío sí que es mayúsculo. Tú decides cuál es la potencia que contratas, porque si tienes más de la cuenta le estás regalando sin necesidad un dinero a la eléctrica que puedes destinar a otras cosas. Piensa que por cada kilovatio... K, W. K, W, W, sí señor. Piensa que por cada kilovatio que tengas contratado de más, estás tirando cada mes alrededor de 3 euros a la basura. Y en un año echa cuentas. ¿Seis cígala de tronco? ¿Cómo? Nada, que estoy echando mis cuentas a mi estilo, Alfonso. Volviendo al tema. Para saber cuál es la potencia última que debes contratar, debes tener en cuenta el número de aparatos eléctricos que puedes llegar a tener funcionando a la vez. Y no solo el número, también sus características, porque no requiere la misma potencia el cargador del móvil que un secador de pelo. Así es. De hecho, en internet puedes encontrar simuladores para que introduzcan los aparatos que vas a usar simultáneamente y hacerte un cálculo aproximado de la potencia que necesitas. Si hay algo que te dice claramente si te has quedado corto con la potencia contratada, es el ICP. El interruptor de control de potencia que tienes en casa, que es el que salta cuando se van los plomos. Pero lo cierto es que muy poca gente se queda corta cuando decide la potencia que contrata. De hecho, un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice que 8 de cada 10 hogares tenemos una potencia contratada superior a la que necesitamos. Vamos. Que igual tengo potencia suficiente para mí y para tres vecinos que traigan sus lavadoras a mi casa, vamos. Y una cosa. Puede que no solo tengas más potencia de la cuenta, sino que estés pagando por cada kilovatio. K-W. K-W, compadre, K-W, ya creo que se han enterado, cada kilovatio K-W, pues lo que decía, que puede que estés pagando por cada kilovatio una salvajada si te has dejado aconsejar por algún comercial listillo que te ofreció lo que él llamaba la mejor tarifa del mercado. K-W, efectivamente. Si tienes contratada la tarifa semirregulada que se llama PVPC, pagas lo mismo por cada kilovatio de potencia contratada estés con la compañía que estés. Pero si tienes una tarifa de mercado libre, cada eléctrica puede cobrarte un precio distinto por la potencia. Así es. Si contratas una tarifa en el mercado libre, no solo tienes que mirar cuánto van a cobrarte por el kilovatio hora de energía consumida, sino por cada kilovatio de potencia contratada. Ya sabes, la energía en kilovatios hora K-W-H y la potencia en kilovatios K-W. La cosa es que si te lías con ambos conceptos, no eres el único. La gran mayoría de los españoles no nos acabamos de enterar del tema. Con lo que así se lo ponemos más fácil a las eléctricas para que nos tomen el pelo. Así que ningún complejo si no entendemos la factura, que seguro que escuchando este podcast te vas enterando de todo. Y para ponerlo todo más fácil, aún hemos recorrido a un comunicador que nos va a ayudar en alguno de estos programas. Es Julio Muñoz Gijón, más conocido como Rancio, y que entrevista a la deportista Blanca Manchón. ¡Todo tuyo, Julio! Bueno, pues Blanca Manchón, por si todavía hay alguien que no la conoce, es una de las deportistas más destacadas de España. Pero encima es que es tela de buena gente, como decimos aquí en el sur. Bueno, ha sido campeona mundial en un montón de ocasiones, en varias ocasiones. Ha tenido la suerte de participar en unos Juegos Olímpicos con su correspondiente tatuaje, porque todos los que vais ya sabéis que tienen su tatuaje para quedar claro. Y encima es de Triana. Querida Blanca Manchón, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien. Aquí por Sevilla unos días. Ahora mismo estás de descanso, ¿no? En estos momentos, ¿estás un poco ahí parada? Sí, he tenido una lesión después del europeo y este año era un poco de prueba, porque mi modalidad de windsurf, que era la RSX con la que yo competí en Tokio, ya no es olímpica. Entonces, pues me he quedado sin deporte, por decirlo así. Entonces estoy un poco viendo si sigo con el tema olímpico, si no, si me dedico a otro tipo de retos, de cosas. Y bueno, ahí voy. Primero recuperarme del pie, que fue una tortura y me hicieron todo lo posible para poder competir en Tokio. Y claro, ahora estoy pagando las consecuencias. Ya, ya, ya. Bueno, porque ahora, si yo no entendí mal, tienes que como subir mucho de peso, ¿no? Para volver a competir en algo en lo más parecido a lo que tú hacías antes, ¿no? Exacto. Es como si a una persona que lanza jabalina le ponen una jabalina de 25 kilos más. Entonces, pues tiene que ser un cuerpo más parecido al de un lanzador de peso, ¿no? Tiene que ser pura potencia, fuerza bruta. Entonces, si tuviese 20 años, pues sería más fácil. Pero ahora, coger 15 kilos, pues se me hace un poco complicado, la verdad. Y después quitarme los más. Hombre. Y encima de músculo, claro, porque todavía hay 15 kilos de... Bueno, estamos hablando un poco con todo el mundo sobre la relación que tenemos con la electricidad, ¿no? Porque al final, bueno, tú tienes mucha relación porque te basas tu actividad en la energía, en este caso energía a través del deporte en tu caso. Pero yo no sé si Blanca Manchón, que es un poco lo que estaba preguntando ahora todo el mundo, sabe realmente cómo funciona, por ejemplo, la factura de luz o lo de la energía contratada, no contratada. Porque a veces nos encontramos gente que, yo el primero, como que damos esa guerra por perdida, ¿no? Es decir, yo sé que tengo que pagar una cosa de luz, pero no sé muy bien ni esto de los tramos cómo funciona, ni qué un kilovatio, ni nada. ¿Tú en qué momento estás con tu factura? Pues en el que la tengo domiciliada y a veces me acuerdo y a veces no. Literalmente. Hay pocos gastos. Eso es. Y bueno, o hay demasiado y ese cuela como entre medio. Claro, 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 claro. Sí, sí, es así. Pero es verdad que no tenemos, yo no sé tú, pero lo hablo con un montón de gente y digo, ostras, yo es algo como que he entregado la cuchara que no me he planteado ni siquiera entenderlo, ¿no? Que si me meten cinco euros más o cinco euros menos, no tendría ni idea. No, para mí es como, o sea, yo lo pongo al nivel de lo de la gasolina. Yo últimamente voy a echar gasolina y el de la gasolinera me dice, ¿qué quieres, que te lo cobre o que te lo den dinero? Y yo digo, ¿el qué? Yo lo que quiero son 50 euros. No, yo no. Para mí es como, lo necesito, sí, pues es que, ¿qué voy a hacer? Está oscura. Pues desgraciadamente hay que pagar. Claro. Hay otra cosa también curiosa, te lo digo porque, claro, con esto del podcast hemos hablado con, en tu caso, deportistas, pero lo mismo con actores, con músicos, con políticos, con tal. Y un poco la sensación que tenemos de todos es que, primero, hemos renunciado a entenderlo, que es lo que estamos hablando, que estoy muy contento de que tú estés en mi equipo, en ti, no sé lo que es un kilovatio. ¿Qué equipo? Y después que, ¿tienes la sensación también de que, aunque hagas un cambio a otra empresa, al final siempre va a ser lo mismo? Que es como más lata cambiarte para después no ganar demasiado, como que es todo lo mismo. O sea, totalmente, o sea, no hay cosas que más pereza me dé que me llamen a las 4 de la tarde para decirme que si soy el titular de la línea de la energía de la luz, o sea, vete a tu casa. Claro. De verdad, yo he llegado en momentos en el decir, pero de verdad, mira, yo tengo un gimnasio, ¿te apetece venirte al gimnasio y venderle eso también? Porque es que, de verdad, me da un coraje ese tipo de llamada, te lo juro, ¿eh? Sí. Es como una cosa de decir, pero ¿a quién se le ha inventado? O sea, ¿he ocurrido esta estrategia de vender? O sea, es así. Es que no... Y si funciona, ¿no? Porque si la hacen supongo que funcionará, pero es verdad que como que te invade tanto, ¿no? Y además es tan complicado de lo que te dicen. Sacar que la oferta te viene bien, no te viene bien, porque es algo que no tienes en mente cuánto pagas, ¿no? Sí, además empiezan la frase como... Es que yo sé que tú estás agobiada con las facturas que pagas, entonces tengo una opción para ti muy buena. O sea, digo, pero ¿de dónde me estás llamando? ¿Quién eres? O sea, es un poco surrealista. Soy un poco borde en esos momentos, todo hay que decirlo. Bien, bueno, sí, al final... Es que me siento como que invadida a no cámbiate porque lo que tienes está mal, ¿sabes? Es como algo así. Es verdad, verdad, verdad. Tú tienes un gimnasio. Aparte, tienes un gimnasio en Sevilla. Bueno, es una mezcla de gimnasio, fisioterapia, es un concepto ahí muy guay. ¿Has notado cambios en las facturas de la luz, tú? Pues mira, a nosotros nos pasó algo muy curioso y todavía estamos en medio juicio, medio demanda con los de la electricidad, con la empresa. Después nos tuvimos que cambiar y cambiar de titular porque vinieron a arreglarnos el contador de la luz porque nos quedamos sin aire acondicionado y era algo que había fallado en el contador de la luz del bloque. Bueno, pues el que lo arregló, no sé qué tocó, que tocó algo que ese mes consumimos como nueve veces lo que consumíamos un mes normal. Y nos tocó pagar como 7.000 euros de luz. ¿Qué dice? Sí, 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 muy fuerte, muy fuerte. O sea, te estoy diciendo de conversaciones eternas con llamadas. Además, era la época que estábamos saliendo del COVID en el que no podías llamar a ninguna parte. Nadie te cogía el teléfono. Claro. Todo era e-mails. Que sí e-mails en un lado, que sí e-mails en el otro. Y claro, nosotros teníamos todos los recibos de todos los meses de cinco años pagando prácticamente euro arriba, euro abajo. Y qué pasa, que se me he movido de fiesta, de rave, de ponernos allí todos a ponernos a cero grado de criotermia para... no sé, ¿sabes? Y estamos ahí todavía con eso, que no pagamos, no pagamos. Hemos pagado una parte que creemos que es lo que nos corresponde y la otra nos lo siguen reclamando. Y con un informe de que el técnico se equivocó, que algo pasaría mal, que algo... y ni así nos hacen caso. O sea, fue una pesadilla. Pues, Blanca, no te quitamos más tiempo porque al final un poco venimos a confirmar lo que estamos viendo en todas las entrevistas que hacemos. Que es verdad que, por una parte, puede que nosotros no hagamos el esfuerzo de entender bien qué consumo estamos haciendo, porque hay pocas cosas que paguemos como sin entender. Pero por otra parte, claro, lo ponen tan difícil. Yo creo que también un poco, dependiendo de eso, que no te lo plantees y que tengas que pagar y ya está, ¿sabes? Que algún actor de monólogo me decía, si yo pusiera la entrada de mi show tan complicada como la factura, no vendría nadie, ¿no? Claro, claro. Así que, gracias de verdad, un besito muy fuerte. Mucha suerte con la recuperación. Ahora los consejos de Facua para evitar engaños o confusiones con el tema de la potencia contratada. Lo primero que tienes que analizar es cuánta potencia necesitas realmente en casa. Para saberlo, debes tener en cuenta el tipo de electrodoméstico que tengas y la potencia que necesitas. Y por otro, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Vives solo o con familia? ¿Cuántos electrodomésticos pones a la vez? ¿Cuáles? Sumando la potencia de los aparatos y las necesidades de tu casa, podrás calcular cuál es la potencia mínima que necesitas. Para ello, Facua tiene un simulador en su web, facua.org, que te puede ayudar a calcular la potencia que necesitas. Para los usuarios que tienen la tarifa semi-regulada, la PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, en su factura se indica cuál ha sido la potencia máxima demandada en el último ejercicio. Si es inferior a la que tienes contratada, pues tienes margen para bajarla sin que salte el automático. Y si ese dato no aparece en tu factura porque en lugar de PVPC tienes una tarifa del mercado libre, un truco muy simple. Si en los últimos tres meses no te ha saltado nunca, o como mucho un par de veces, puedes bajar la potencia. ¿Cuánto? Igual puedes probar con medio kilovatio para empezar y más adelante vuelves a valorar. De hecho, la potencia puede subirse o bajarse de 0,1 en 0,1 kilovatios. ¿Puedes cambiar la potencia contratada? Sí, claro. Puedes solicitar un aumento o una reducción de potencia, pero la empresa te puede cobrar dependiendo del caso. Que te lo aclaren. De hecho, hay periodos en que el gobierno ha establecido el derecho a cambiar la potencia sin coste. Así que puede que no tengas que pagar nada, depende de cuándo lo pidas y si ya lo has hecho o no recientemente. Y como siempre, si sufres algún abuso, que reclames, que no tengas miedo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a la asociación. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono 688-954-954 o en la web facua.org. ¡Nos vamos! Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? en los canales de Facua, en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!